Mañana son las elecciones de los Estados Unidos, y muchos no sabemos lo que traiga ese día. Este año ha sido uno de cambios. Hemos visto una pandemia y póliza de un gobierno devastar comunidad tras comunidad, afectando todos los aspectos de nuestras vidas. Y los dos traen tantas preguntas. ¿Habrá trabajo? ¿Faltará el dinero? Si aportamos a este país, ¿por qué nos negaron apoyo financiero? Escuchamos más y más derredadas. ¿Cómo nos afectarán? Todos tendremos derecho a la vacuna de COVID o no más si uno paga. Y aunque esta pandemia ha afectado nuestras vidas, bien sabemos que regresar a la normalidad antes de esta pandemia significa los mismos desafíos y injusticias, cosas que nuestra comunidad ha luchado para cambiar. Posiblemente hayan los que nos dirán, no se preocupen, pongan su fe en mí, que yo regreso todo a como estaba. Pero no aceptamos esa idea, la descartamos. Negamos a que alguien más decida por nosotros de lo que somos dignas, porque el cambio y la justicia vienen del pueblo. La Unión Latina de Chicago nació de la lucha colectiva de organizar contra abuso en el trabajo de trabajadoras que alzaron la voz y defendieron a su comunidad. Y a raíz de la fuerza de la gente, de un pueblo que peleó por sus derechos, justicia y dignidad, es que ocurrieron cambios enormes en todo el estado. En este año organizamos Juntes y Juntes creamos una voz fuerte y poderosa. Formamos parte de la demanda contra la ciudad de base de datos de pandillas. Aseguramos sueldos robados. Recadamos más de $5,000 en apoyo inmediato a trabajadores en este tiempo de COVID. Somos fuertes frente a la cara de la injusticia. Y qué orgullo y honor luchar con nuestra comunidad. Y aunque mañana viene cargado de incertidumbre, si estamos clares que con ustedes, Juntes, es donde encontraremos la liberación. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Porque el pueblo unido jamás será vencido. La búrgula está dentro del fondo 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 de tiempo. Domestilación efectiva para el fondo del fondo del fondo del fondo del fondo del fondo de fondo del fondo del fondo del fondo. Es un únicoximísimo camping y maneras. Gracias.